hola aquí os traigo esta funda de silicona para iphone 6 que lo peculiar que tiene es que la podemos pegar en cualquier superficie plana y no sujetará el móvil no se caerá este es el precinto de bueno pues la protección que trae luego la podemos limpiar con agua y jabón y vuelva a estar otra vez en funcionamiento la verdad es que no sé cuánto va a durar pero me ha sorprendido mucho 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 de lo sencilla que es bueno yo lo voy a poner en otro móvil porque no tengo iphone pero porque es una es una funda para arreglársela a mi hermana y bueno os voy a hacer un en este en este móvil me la verdad es que me funciona si no encuentro para este móvil desde luego pues posiblemente me compré una bueno pues aquí está la prueba de test esto es una ventana vale mira está sujeta no hay y la verdad es que pega mejor en cristal o espejo que en otras superficies pero pega perfectamente en todas superficies planas y lisas perdón mirar una puerta vale entonces la voy a poner la verdad es que no ha puesto con mucho con mucho aguante ahí más veis y en un espejo ahora vais a ver en el espejo lo bien que pega es donde mejor pega o sea cuesta despegarla mal y ahora una de las cosas que me llamó la atención que lo había anunciado y es ponerlo en otra pantalla y y funciona y lo tenéis encima de pegada a la pantalla de mi tele y no se cae bueno pues lo dicho perfecta a mí me ha encantado hasta otra chao